Es difícil hablar después de José Ignacio, es muy difícil, me impresiona, ya me impresionaba en general tener que hablar aquí. Si habla Lucía no es difícil. Pero si iba a tener que hablar después de él todavía es más difícil, entonces os pediría que me escuchéis con benevolencia y con paciencia no vais a tener otro remedio porque como él se ha extendido, yo os voy a coger un poco más cansado. Quizá también es bonito y creo que es una expresión del camino que está recorriendo este centro, cristianismo y justicia, donde yo a veces les he dicho a ellos y a ellas que aunque yo vivo en Valencia, colaboro en el área teológica y me siento aquí como en mi hogar espiritual y teológico a muchos niveles y también como un lugar de trinchera, de trinchera intelectual y con un mundo más justo, es bonito en este momento al menos simbólicamente, espero que no sea solo como mujer florero, creo que no en absoluto, sé que no, pero que es bonito simbólicamente que estemos él y yo. Lo digo por la cuestión generacional y también por la cuestión de visibilizar la presencia de las mujeres, ¿no? Esto me llevo al desatino de aceptar una ponencia en la fecha de hoy en que cerramos el curso, después de entregar notas esta mañana a mis alumnos de filosofía de primero de bachiller, que deben ser ya de los últimos que van a dar filosofía, porque entra en vigencia la 11 y la filosofía desaparece, o prácticamente desaparece. Dicho esto, me gustaría comenzar con una imagen muy querida para las teólogas y las activistas ecofeministas, que es la tradición en la que yo me sitúo, que es la imagen o la metáfora de la trama de la vida. Es una imagen que para mí es muy vital y muy existencial, de hecho hace años dirigí un congreso de mística en Ávila, encargado por el Ayuntamiento de Ávila, una cosa muy bonita, muy interesante, un congreso internacional y además diríamos cívico, ¿no? Y utilicé esta imagen de la trama de la vida como título del congreso. En este caso era sobre los textos sagrados de la humanidad, pero yo quisiera aplicarla ahora a la cuestión de la lucha por la justicia. A pesar de las diferencias entre todas las personas que estamos hoy aquí, diferencias de todo tipo, ¿no? Si algo nos une a todos es sin duda una preocupación muy honda porque este frágil tejido económico, ecológico, social, humano, cultural y espiritual que permite florecer o hacer florecer las vidas de las personas y de los pueblos y de todo lo viviente, está terriblemente amenazado, está desgarrándose incluso en algunos lugares, deshilachándose o agujereándose, ¿no? Si habláramos de la capa de ozono. Los más frágiles, los más vulnerables, los pobres, las pobres del mundo, son precisamente los más amenazados. Campesinos, campesinas, que alimentan a la mayor parte del mundo, refugiados, tantos padres y madres ahora mismo que se han quedado fuera del sistema por los despidos, por la situación del empleo y no pueden alimentar a sus hijos, una situación que me parece que es aterradora. Por no hablar también de los jóvenes que yo misma tengo en las aulas con el horizonte de futuro, con el horizonte laboral. Hasta tal punto se ve amenazada la trama de la vida en esta tierra, en nuestra casa común, que tenemos motivos fundados para temer por su destrucción irreversible. Hoy nos encontramos ante la posibilidad insólita y aterradora de descrear. Esto ya es un tema que empezó a surgir en los años 80, en las teologías ecofeministas, ¿no? La posibilidad de la descreación. Y que hoy empieza a sonarnos algo muy cercano, ¿no? Algo extraño o algo novedoso. A la luz del sin vivir y de las vidas desperdiciadas por nuestra cultura capitalista del descarte, la pregunta sobre si hay vida antes de la muerte adquiere centralidad y prevalencia sobre la pregunta tradicional de las religiones sobre la vida después de la muerte. Yo creo que esto es muy importante, que no lo perdamos de vista los que queremos hablar de la fe. Hoy urge hablar de la vida antes de la muerte más que de la vida después de la muerte. Porque esa vida no está garantizada y esa vida está muy precaria, es muy vulnerable. La magnífica encíclica que acaba de publicar el hermano Francisco es un ejemplo elocuente de lo que acabo de decir. El horizonte de trascendencia en clave cristiana le impulsa a Francisco a ocuparse y a preocuparse del masacar de nuestra casa común, de sus problemas y amenazas, de la necesidad de responder a ellas sin dilaciones y con responsabilidad. Nos invita a cultivar, nutrir y alentar una conversión y una espiritualidad ecológica que alimente la pasión por el cuidado del mundo. Esta es una cita textual de la encíclica que me encanta. Ya sabéis que yo he hecho una pequeña colaboración a los cuadernos de Mujeres de Cuidado. Bueno, pues este tema aparece reiteradamente en el texto y me da una gran alegría porque creo que es muy importante. Yo creo que a Óscar Mateos, que no sé por dónde, a Óscar, no a Jesús Sanz, también le debe de alegrar bastante. Bueno, pues una espiritualidad que alimente la pasión por el cuidado del mundo. Y él hace suyas unas palabras de la Carta de la Tierra, que es otro texto que los que nos movemos en ámbitos interreligiosos y de este tipo de diálogo entre espiritualidades y lucha por la justicia conocemos bien. El Papa cita un texto de este documento que de alguna manera también respalda toda esa corriente tan importante que yo creo que está transformando las religiones y la espiritualidad en nuestro mundo en este momento y que es un signo de esperanza que quiero también traer aquí. Dice él casi al final, en el número 207, que nuestro tiempo se recuerde por despertar a una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por acelerar la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. Los diversos frentes de lucha por la justicia hoy abiertos y en los que todos nosotros estamos implicados y andamos metidos de diferentes formas son caminos distintos pero convergentes para preservar, fortalecer y retejer esa trama que hace posible que las personas, las comunidades y la tierra puedan florecer. Y en ese sentido yo creo que las luchas, teniendo muy clara la centralidad de la economía, que es esencial, pero tienen que ser en este sentido muy caleidoscópicas y muy capaces de abordar diferentes frentes y las diferentes dimensiones de la justicia. Y que no tengamos la sensación de que cuando estamos gastando la vida en un frente parece que estamos dejando algo que es lo más importante, porque todos son importantes, todos son necesarios. Al final es la suma de todos esos granitos de arena que va a hacer que la duna caiga y se levante otra duna distinta. Nunca sabemos cuál va a ser el granito de arena que va a provocar el cambio y en todos los terrenos tenemos que estar trabajando. Los cristianos formamos parte de ese gran tapiz con hilos multicolores y que está intentando hacer posible el florecimiento de la vida en nuestra tierra. Y al hilo del seguimiento de Jesús queremos restaurar y seguir tejiendo la trama de la vida con todos aquellos y aquellas preocupados y ocupadas por el cuidado de nuestro hogar común. Nos sentimos compañeros de lucha con aquellos que denuncian su destrucción y resisten frente a ella. Queremos ser solidarios con las víctimas que sufren las peores consecuencias de esta espiral autodestructiva en la que estamos inmersos, con aquellos que quieren mantener la cordura y la lucidez y se niegan a aceptar que no haya responsables o que no haya alternativas o que los responsables sean las víctimas. Arraigados en nuestra fe en Jesús, estamos convencidos de que la vida es un proceso complejo, dinámico y abierto, no solo la vida natural, también la vida social, la vida política, la vida económica y la lucha por la justicia. Por eso consideramos que es esencial estar a la escucha y en diálogo, desde una actitud de compasión inteligente y de búsqueda sincera de soluciones. Como cristianos y cristianas, la lucha por la justicia desde el seguimiento de Jesús tiene algunas implicaciones que necesitan reactualizarse. Son convicciones profundas de la teología de cristianismo y justicia, que ha recogido de manera muy amplia y desarrollada Javier Vitoria en su libro Una teología arrodillada e indignada, de las que quiero sacar aquí algún pequeño hilo. Cuando la fe se vive desde la radicalidad evangélica, descubrimos que es necesario denunciar como falsario un cristianismo puramente espiritualista y contemporizador con el desorden establecido. Creo que estamos en un momento donde claramente dentro de las religiones tenemos movimientos neoconservadores o movimientos integristas que obedecen a otras problemáticas, pero también tenemos movimientos emancipadores y claramente en este, diríamos, mare magnum, por así decir, hemos de posicionarnos y visibilizar una línea de acción y de colaboración con todos los movimientos que en las diferentes religiones entienden o releen sus tradiciones desde estas claves de emancipación y de liberación. Y ahí hemos hecho mucho camino, pero todavía es mucho el camino que tenemos que hacer. Es decisiva una apuesta profética, clara e inequívoca por un cristianismo de emancipación. En el origen del cristianismo y de la experiencia cristiana de Dios está un Dios que escucha el clamor de los oprimidos, un Dios que se compromete y que nos compromete activamente en su liberación. Está el Dios de la vida, el Dios del reino que anunció Jesús de Nazaret, el Dios de las bienaventuranzas, un Dios que irrumpe en nuestra historia como fuente de libertad, promoviendo la justicia y la fraternidad y que es buena noticia para los pobres, para los que lloran, para los que sufren, porque quiere cambiar su suerte, que es buena noticia para los limpios de corazón, los que construyen la paz, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Porque Dios no es un patriarca distante, un monarca arbitrario y lejano. En Jesús de Nazaret lo hemos descubierto como comunión, vida en relación, padre de entrañas maternas, con entrañas misericordiosas, hermano nuestro, divina Ruah, espíritu Sofía que alienta todo lo viviente hacia la plenitud. Y esa experiencia de Dios se ha convertido para nosotros y para que en ese Dios vivimos, nos movemos y existimos, en una brújula en nuestro vivir, en horizonte y orientación, en fuente de sentido y esperanza. Y en este proceso, en este caminar, un cristianismo de emancipación es aquel que tiene muy claro lo que podríamos llamar en teología el principio de la encarnación. El principio de la encarnación significa que lo central es esa experiencia de Dios, lo central son los testigos y lo central es el testimonio y no las doctrinas. Es un cristianismo que vive como central una experiencia que se acredita en signos, en acciones que lo hacen creíble, porque una vida entregada vale más que mil palabras. Y es un cristianismo que pone en juego varias preposiciones a la hora de hablar de Dios. El Dios encarnado es un Dios con nosotros, que acepta plenamente lo humano, aunque como dice Francisco en la encíclica lo hayamos defraudado, así lo dice, ¿no? Y esté enfadado. Y que nos llama a entrar en otra dinámica, en la dinámica del reino, a convertirnos y a crecer en la buena noticia. Es un Dios no solo que está con nosotros, sino que es para nosotros Jesús crucificado y resucitado. Es decir, un Dios crucificado, un Dios que quiere que nos escandalicemos ante el mal que está ante nosotros y que está también en nosotros, entre nosotros, en nuestro mundo. Un Dios crucificado y resucitado, que nos trae un mensaje. El amor, la vida y la justicia son la palabra definitiva de Dios sobre nuestra historia. Y estas dos dimensiones paradójicas son las que tenemos que mantener. Un Dios que es, además de ser con nosotros y para nosotros, está en nosotros y en nosotras como aliento y fuerza para el crecimiento y la resistencia. Y un Dios que está entre nosotros y nosotras. Antes decía Chalo que hay estrellas en la noche, hay signos, hay testigos de su presencia y hay lugares donde está floreciendo esa salvación, donde se está viviendo la experiencia de la salvación. ¿Qué podemos aportar los cristianos en esta sociedad laica, multicultural, multireligiosa, en este nuevo contexto en el que estamos viviendo con los retos que estamos abordando en esa lucha por la justicia? Yo quiero apuntar algunos elementos. Voy a intentar también ser breve para luego que podamos entrar en el diálogo hoy y también mañana. Yo creo que, como sabía que iba a salir la economía antes, ¿de acuerdo? Voy a completar. Lo que voy a plantear es suma, ¿de acuerdo? Es completar. Creo que tenemos que aportar mucho en el terreno de la educación espiritual. Y yo ya no diría, porque la palabra espiritual hay gente que le suena muy mal. Si queréis la llamaremos humana, existencial, humanista, bueno, como personas. Esa sensibilidad, esa reverencia y admiración ante el misterio en el corazón de la vida, en nuestra cotidianeidad, esa capacidad de valorar las cosas por sí mismas y en sí mismas, no solamente en función de lo que me puedan beneficiar o para lo que me puedan servir. Desde esa perspectiva pragmática, es algo que nos aportan las religiones y que nos aporta el cristianismo. Y yo creo que en este terreno, las religiones y un cristianismo de emancipación puede y debe alimentar las fuerzas para una cultura o un cambio cultural contrahegemónico frente a este capitalismo depredador y centrado en el culto a mamón, al dios dinero, al ídolo de poder. Bueno, otra cosa que quería decir aquí, hemos hablado del dinero, pero yo creo que algo que plantea el papa en el texto y que yo hace tiempo ya que le voy dando muchas vueltas y le voy dando también vueltas desde mi propia experiencia como profesional de la educación. Es este nuevo ídolo que es la tecnocracia. Esto es terrible. Me imagino que muchos que estáis aquí o habéis ido o sois o tenéis cerca gente que trabaja en el mundo de la educación. Cada vez es menos importante lo que enseñas. Yo hace poco he tenido una auditoría y voy a tener la semana que viene otra vez. Es tan fácil engañar una auditoría. No se pregunta al alumno jamás. Yo puedo tener unos papeles donde registro cada... Es decir, los medios realmente están sustituyendo a los fines y a veces se convierten en un bosque que es un auténtico obstáculo para los fines. No sé si habéis visto una película sobre estos temas de educación, el profesor Lazar, si no os la recomiendo, que habla un poquito de esto, de acuerdo, de este problema. Yo hablo del contexto educativo porque es el que yo conozco mejor profesionalmente, pero creo que se puede hacer extensible a muchos ámbitos. El control, la idea de que podemos controlar el proceso y tener indicadores de los resultados y garantizar unos resultados a través de una serie de mecanismos, de registros y de evaluación, es una fantasía que cada vez nos tiene más esclavizados. Y yo creo que es otro nuevo ídolo que me gustaría también destacar. Es más intangible que el dinero, pero no menos real. Y de esto también han hablado Simón Bail, ha hablado Hanar en esa dictadura de lo... No me acuerdo ahora como lo llaman ellas, pero algo así como lo indiferente o lo que no tiene un nombre concreto. Es decir, esta dictadura de las burocracias, por así decir, ya hablaban tanto Hanar en como Simón Bail. Otra cosa que nosotros podemos aportar es la fe como una experiencia de sentido, de gozo y esperanza. Como proceso de búsqueda personal y comunitaria del propio nombre y de la propia voz, frente a la búsqueda de la seguridad en los ídolos, frente al consumismo, frente a la homogeneidad, frente a la mercantilización. Como antídoto del miedo y del vacío existencial, de la codicia, de la violencia que engendran. Como llamada a vivir enraizados en el amor, en la ternura, en la solidaridad, saboreando gozosamente el banquete de la vida que Dios ha preparado para todas sus criaturas y aprendiendo a aceptar nuestros límites, nuestra finitud, a tomar lo que podemos disfrutar y compartir entre todos para que a nadie le falte. La fe como fuente de una nueva sabiduría para vivir, de una nueva ecosofía, una nueva forma de estar en el mundo. La fe cristiana como escuela de compasión, de libertad y creatividad. Y en este sentido como un ámbito donde podemos educar la mirada, el juicio, el corazón, la cabeza también y la acción. Los ojos, el corazón, la cabeza, las manos y los pies. Ofrecer siempre ese punto de vista cristiano. ¿Cómo afecta esta decisión, esta acción, este orden social, esta política, esta teología, este discurso a la dignidad de las personas y especialmente de las personas más vulnerables y en situación de necesidad? Otra aportación es toda nuestra tradición de conciencia ecuménica y de ciudadanía ecuménica. Los cristianos tenemos una larga historia de compromiso en organizaciones ecuménicas en favor de la paz, la justicia y la integridad de la creación. Hay una larga tradición, una historia que puede ser inspiración para lo inédito y para nosotros también es un valor central la comunidad y las redes comunitarias. Yo creo que esto es una aportación muy importante que tenemos que hacer. El amor a la verdad y a la búsqueda de la verdad. Antes hablábamos de que cristianismo y justicia es un centro de estudios. ¿Qué importante es esto? No perder el análisis. La pretensión de tener la verdad absoluta, de saberlo todo, desemboca en el conformismo. Necesitamos tener esa apertura, necesitamos reconocer que tenemos que seguir buscando, que no tenemos claras las soluciones. Y otra aportación importante que yo creo que tenemos que hacer sería la opción por la no violencia y por una lectura alternativa del conflicto. La propia historia de Jesús de Nazaret y su muerte en la cruz. Los cristianos nos acercamos a los conflictos desde una hermenéutica de la sospecha. Las cosas no son siempre como parecen. La muerte de Jesús, el conflicto en el que se produjo y se desencadenó su muerte, nos lleva a sospechar. Y nos lleva a descubrir también la importancia del perdón y la reconciliación en todos estos procesos de conflictividad. ¿Qué otros retos o qué retos tendríamos junto con estos aportes? Yo aquí he hablado de aportes positivos que podemos hacer. ¿Cómo puede ser creíble nuestra palabra? Estoy pensando en el contexto del Estado español ahora mismo, pero también a nivel global. Bueno, para que esta palabra tenga credibilidad, para que estos signos que existen y están ahí y que tenemos que mostrar tengan credibilidad, tenemos también que reconocer nuestra larga historia de connivencia con los poderosos de este mundo. El abuso que hemos hecho de la religión y de Dios en el cristianismo para legitimar la dominación de grupos o mayorías excluidas. Todo género de violencias, proselitismo, autoritarismo en nombre de Dios. Esa confusión muchas veces de la unidad con la uniformidad, esa dificultad para reconocer la biodiversidad, no solamente a nivel de especies, sino también en la propia Iglesia o en la sociedad. Apostar por una identidad realmente ecuménica, en sintonía con el Concilio Vaticano II, dejar atrás muchas prácticas sectarias, mucho sectarismo, es algo muy importante, es un trabajo que tenemos que hacer. Repensar y practicar la justicia desde la experiencia de la discriminación de mayorías excluidas, como pueden ser las mujeres o los negros en Sudáfrica, pero también de las minorías en muchos contextos. Porque ahí descubrimos que la justicia no solamente es redistribución económica, que por supuesto lo es, es básico, sino que también implica reconocimiento del otro, valoración de su ser, de su diferencia, implica también representación, posibilidad de participar, de estar presente, de contribuir allí donde se toman las decisiones que afectan a su vida. Y esto implica sujetos fuertes. Muchas veces los empobrecidos están tan empobrecidos que no tienen ni siquiera capacidad de afirmarse. Implica desarrollar en los empobrecidos, en las empobrecidas del mundo, esa capacidad de autonomía, en desarrollar en nosotros esa capacidad de reciprocidad y esa compasión creativa e inteligente que creo que es lo que nos hace realmente imágenes de Dios. Y esto implica para la propia iglesia una iglesia que se sepa provisional, mediación al servicio del Espíritu y del Reino de Dios, que aprenda un nuevo lenguaje para hablar de Dios, de las ciencias, del arte, de los no creyentes, de las otras religiones. Que sea coherente en cuanto a la comunión de bienes, la justicia y la transparencia económica. Esto no puede valer solamente para los de fuera, sino que tiene que valer también para nosotros. Y por último, que se redescubra como sociedad civil. Creo que como creyentes, como cristianos, y esto es especialmente importante en España, nos hemos de situar como sociedad civil. Desde una actitud de profetismo, de resistencia civil, de creación de espacios de encuentro, convivencia y diálogo intercultural, interdisciplinar, interreligioso, con personas que estén en la misma dirección. De que debemos trabajar en la línea de crear redes de solidaridad y de dignificación humanas. Observatorios cristianos de análisis de la realidad. Y por último, comunidades vivas, dinámicas y creativas, capaces de acoger toda la diversidad humana y acompañar a todas las personas en sus procesos de humanización y en sus procesos de fe. Creo que ese carácter de comunidades mistagógicas, de parteras, de humanidad, capaces de inspirar en otros la reverencia ante el misterio de la vida, pues es una tarea en la que nadie nos puede sustituir y con la que me gustaría concluir. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos